Quiero platicarles que nuestros amigos de Helados Frody le pusieron sabor a la diversión en la Villa Juguetón. Vea de qué les estoy hablando. Por segundo año consecutivo, nuestros amigos de heladerías Frody nos acompañan en la Villa Juguetón. Frody es una empresa socialmente responsable y obviamente siempre está buscando apoyar todas estas causas sociales. Y pues obviamente la comparación, como te comentaba, de la sonrisa de un niño, pues no tiene ningún precio. Es lo mejor que nos puede pasar porque obviamente muchos de los amiguitos de Frody son niños. Y es que dibujar sonrisas en los niños es parte de su misión. Por ello, al momento de donar un juguete, al visitar la Villa recibirán una deliciosa recompensa. Frody dona helado y aquí estamos con toda la actitud a toda la gente que viene a visitarnos y a donarnos un juguete, pues ofrecer esos ricos sabores. Algodón de azúcar, chocolate, chicle, pie de limón y un nuevo sabor juguetón, hecho especialmente para su edición 25, son solo algunos sabores que encontrarán cuando vivan la experiencia de agradecimiento por regalar sonrisas. Se siente una gran satisfacción porque obviamente ver la sonrisa de los niños no tiene ningún precio. Muchas gracias a heladerías Frody por formar parte de esta gran celebración. 25 años de transformar la vida de millones de niños. Ven acá, cobarde, que te conozca la gente. Muchísimas gracias. Me está dando jalatería y pintura para poder llegar al estudio. ¿Cómo estás, socio? ¿Bien? Bien, gracias. Abrázame para que te presente. No, es que no sales al aire. No te oyes. Un regalo, una sonrisa Ya empezó el juguetón Un regalo, una sonrisa Para alegrarte el corazón Para alegrarte el corazón Para alegrarte el corazón